Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. El día de hoy, que es miércoles, nos toca el analizar etiquetas, nos toca el analizar productos alimenticios que normalmente nuestros hijos llegan a consumir. Así es que les doy la bienvenida aquí a mi consultorio. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach, y estoy haciendo estos programas para de alguna manera ayudarlos a entender un poquito más sobre lo que es la nutrición, la alimentación limpia y cómo llevar un control de peso adecuado. Espero que les gusten. Si los están viendo por Facebook Live en este momento, gracias, bienvenidos. Los invito a compartir, a hacer clic en donde dice el botoncito de aquí abajo. Pueden también compartir, aunque los vean después por repetición. Y también pueden verlos posteriormente en mi canal de YouTube, me encuentran como Anutricional TV. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Y vamos a seguir con esta semana de los Clean Kids. Vamos a seguir hablando de niños limpios, de niños que consumen alimentos saludables, que estamos tratando de ya sembrarles esta semillita. El lunes y el martes hice programas justamente al respecto. Los invito a verlos. Si no los vieron en el área de videos, los pueden ver. O inclusive en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Pero bueno, me hice la tarea de comprar cosas que créanme que hace mucho tiempo no hay en mi casa. De hecho, no quiero ni que lo vean mis hijos, porque la verdad es que ya hace bastante que ellos ya no los consumen, que ya ni siquiera cruzan por su mente de repente, si acaso les puede llegar a... se les puede llegar a antojar. Pero es algo que la verdad de las cosas es que ya lo hicimos a un lado y estoy feliz de haberlo logrado. Y yo sé que muchos de ustedes lo van a lograr también. Pero como se los he comentado, es cosa de paciencia, es cosa de hacerse ya el propósito y decir esto es por el bien de todos. Y sobre todo, que no quiere decir que nunca jamás lo vayamos a consumir. Sí podemos, pero darle su tiempo y su espacio. Tratar de que sea lo menos posible y de preferencia solamente de manera muy ocasional. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Me traje un cereal de entrada. Son puros productos mexicanos. Voy a estar hablando de varias marcas. Como ustedes saben, yo no estoy casada con ninguna. Si esto de alguna manera creen que es promoción, no. Porque de hecho los vamos a criticar. Así es que bueno, pues ahí les da. Estos son unos Fruit Loops, ¿no? Es un cereal que tiene muchos colores, tiene muñequitos. Existe desde hace muchísimo tiempo aquí en México. Y lo que más me interesa es estar checando la información nutricional o nutrimental que siempre van a encontrar a un lado o en la parte de atrás o abajo de todos los productos. No son alimentos, acuérdense. Alimentos son los que vienen de la naturaleza. Estos son productos que se realizaron, que se fabricaron en una industria. Productos alimenticios. Digamos que es comida de mentira. Así es como me gusta decirlo. Pero bueno, de entrada vamos a encontrar. Recuerden compartir. Si están entrando aquí y creen que les pueda servir a sus amigos, hagan clic donde dice compartir. Y me ayudan mucho. Muchas gracias. Comentarios, likes, todo esto porque yo los estoy leyendo. Pues vamos a revisar qué tiene. De entrada vamos a ver los ingredientes. Es una mezcla de cereales que tiene un poquito de maíz, un poquito de trigo, un poquito de avena. Tiene sal yodada, tiene colorantes. Empezamos con los químicos, cosas que no queremos porque eso ya no lo vuelve algo clean. Y serían amarillo 6, rojo 40, rojo 3, azul 1. Bueno, obviamente pues aquí lo vemos que tiene muchísimos colores y no son colores naturales, ¿no? Tiene además leudante, tiene maltodextrina. Maltodextrina es azúcar, es igual a azúcares. Tiene esencia de frutas, natural de frutas y extracto vegetal. Tiene vitaminas y minerales. Y con esto siempre nos lo quieren vender mucho. Adicionado con vitaminas y minerales. Recuerden que estas vitaminas artificiales nunca va a ser lo mismo que si yo me como una fruta, me como unas verduras, lo encuentro de forma natural en los alimentos limpios o enteros. Estos obviamente van a estar adicionados con estas vitaminas que son de alguna manera una copia barata de lo que son las vitaminas como debe de ser, ¿ok? Entonces esto es algo importante que deben de checar. Obviamente tiene mucha azúcar, así es que de los primeros ingredientes es el azúcar, así es que ojo, ojo. Por otro lado vamos a encontrar donitas. Esto es otro alimento que en ocasiones llegamos a comprar para ponerles en la lonchera a los niños. ¿Cuántos de este tipo de paquetitos o por ejemplo estas se nos hace muy fácil comprar? Es más, hasta nos vamos a Costco Wasams y compramos una bolsa entera y órale, les ponemos en la lonchera rapidito su juguito, sus papitas y se acabó. No, créanme que esto no es un lonch limpio, esto no es un lonch nutritivo. Todo esto va a estar llenísimo de azúcar. Número uno, va a estar lleno de grasas artificiales, que son las grasas hidrogenadas o trans. Y estas grasas son mucho peores que las grasas animales en el momento en el que entran al cuerpo, porque pueden empezar a cubrir nuestras arterias. Y cuando somos adultos, pues ya tenemos un historial de aterosclerosis que no queremos. Entonces, ojo con todo este tipo de paquetitos, saben buenísimos. También yo creo que los adultos los consumimos, pero no son alimentos. No es con lo que ustedes van a proteger a sus hijos de, pues, muchas enfermedades, de virus y todo esto. No les estamos dando anticuerpos. Vamos a analizar las donitas espolvoreadas de bimbo, que por cierto, uno se come uno y siente en el paladar esa sensación así como grasosa, ¿no? Por la cantidad de grasa que tiene. A mí, bueno, no me gusta nada. Ok, ingredientes. Vamos a revisar. Vuelvanse ustedes también detectives de los ingredientes. Harina de trigo, leche reconstituida, grasa vegetal y el cuarto azúcar. Mientras, de alguna manera, nosotros veamos los 3, 4, 5 ingredientes primeros que tiene un alimento, es lo que más va a tener. Entonces, si encontramos el azúcar dentro de los primeros, ojo, porque eso es de lo que más va a tener. Tenemos, obviamente, grasa vegetal parcialmente hidrogenada. La grasa que les estaba comentando es el proceso de una grasa líquida a una grasa sólida. Y este proceso hace que esta grasa se vuelva artificial y, obviamente, pues, se queda en nuestro cuerpo y no queremos, ¿no? También afecta mucho para aumentar. Puede ser que esto también ayude a aumentar triglicéridos y colesterol, perdón. Tiene goma asantana, sal yodada, mono y diglicéridos. Obviamente, azúcares, más azúcares. Ácido sórbico, nuez moscada y tiene stevia. Bueno, hasta stevia le pusieron. Tiene amarillo y rojo, amarillo 5 y rojo 40. Hubiéramos pensado que unas donas tenían colorantes, pues, sí lo tienen, por lo de adentro, ¿no? Lo que está dentro de esto, pues, le tienen que poner color, no es natural. Entonces, este, pues, ustedes me dirán si es clean o no es clean. Triqui-traques, galletitas con chispas de chocolate. ¿Qué onda con este? Bueno, pues, tiene harina de trigo, chispas sabor chocolate, no son chispas de chocolate como tal. Azúcar, grasa vegetal, maltodextrina, maltodextrina una vez más, estamos hablando de un tipo de azúcar. Cocoa, lecitina de soya, saborizante artificial, nos lo están diciendo tal cual. Grasa vegetal, otra vez azúcar, almidón, jarabe de maíz de alta fructuosa. Este es un azúcar que es muy barata y se la ponen a muchos productos de estos, a los refrescos, a los jugos, aguas, porque esta, de alguna manera, es de las peores azúcares que puede haber. Bicarbonato de sodio, sal yodada, saborizante artificial y natural, lecitina de soya, estar oil, lactilato de sodio. Cuando empezamos a leer muchos ingredientes que no podemos ni pronunciar, es que es totalmente artificial lo que le están poniendo. TBHQ, palmitato azórbico, tocoferoles, bueno, puro ingrediente que no queremos. Fíjense en esta barrita, esta diríamos, híjole, es una barrita de bimbo que tiene fruta, se ve buenísima, ¿no? Ok, analicémosla. El tamaño de la porción es una pieza completa, no hablamos aquí de calorías, aquí estamos hablando para que también tengan una idea. Por todo el envase tiene 70 calorías y de azúcares tiene, a ver si me la ponen por aquí, sí, tiene 5 gramos de azúcar, ¿ok? Lo que más tiene este producto es grasa, porque tiene en total 6 gramos de grasa, bueno, 5 y cachito. Entonces es una combinación entre azúcares y grasa que no es lo ideal. Y los triquitraques, por ejemplo, vamos a encontrar que tienen una pieza, una pieza son 8.5 gramos, están hablando aquí por galleta. Y cada galleta tiene 42 calorías, cada galleta tiene de azúcares, a ver si nos lo ponen. Siempre viene después, sí, del carbohidrato. Tiene 3 gramos de azúcar cada galleta. Si nos comemos todas, 2, 4, 6, 8, vamos a multiplicar 3 por 8, son 24 gramos de azúcar y lo ideal es que estemos consumiendo 25 gramos de azúcar añadida al día, ¿ok? Entonces, pues imagínense, nada más con esto ya los niños están cubriendo la cantidad de azúcares al día y dónde quedó la fruta y dónde quedaron otras fuentes de azúcares naturales que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos ahora sí a seguir con esta barrita de bimbo, bran fruit, se llama de fresa, tiene harina de trigo, azúcar, margarina, grasa vegetal. La grasa vegetal normalmente es esta hidrogenada también, saborizante, artificial y natural, fruta 10%, manzana reconstituida, puré de fresa, puré de piña, salvado de trigo, fibra de avena, jarabe de maíz de alta fructuosa, otra vez esta azúcar horrorosa que no queremos, esta azúcar barata que no requiere nuestro cuerpo y nos hace bastante mal. Almidón modificado, sorbitol, pectina, ácido cítrico, saborizante artificial, amarillo 6, obviamente va a tener colorantes, rojo 40, este amarillo 6 y rojo 40 está por todos lados. TvH también, aceite vegetal. Bueno, pues sabemos que no es en lo absoluto un alimento clean. ¿Cuál sería un alimento clean si yo quisiera algo así? Hacer, preparar barritas de granola casera. Esto es maravilloso, hay miles de recetas en YouTube, en Pinterest que ustedes pueden encontrar, que se utilizan nada más 5 ingredientes que podemos además nosotros pronunciar y que no está lleno de químicos como todo esto está, y lleno de azúcares. Por una sola pieza tiene en total 184 calorías, de carbohidratos son 28, un equivalente de carbohidratos son 15. Entonces, digamos que esto son dos carbohidratos. Ya con esto se cumplen dos, que es lo máximo que debemos de comer por comida si queremos llevar un mantenimiento o para los niños. Para los que queremos de alguna manera reducir, lo ideal es no más de uno, o sea, no más de 15, sería nada más la mitad. ¿Y cuánto estamos hablando de azúcares? Pues tiene 12 gramos, la mitad de lo que se necesita en un día. Esta barrita, ojo. ¡Ay! El gancito bimbo. Bueno, pues este es un postre pastelito que existe desde que yo era niña, que a la fecha hay cuantos de ustedes no los han probado congelados. ¡Uy, qué rico! La verdad es que sabían más rico cuando yo era niña que ahorita, sí le han cambiado mucho el sabor. Pero quiero que chequen todo lo que tiene, ¿no? La verdad creo que nunca nos hemos puesto a analizar esto, y yo sé que a veces hasta se quita el encanto de comer esto cuando leemos lo que tiene, pero pues es una realidad, es una realidad. A ver, vamos a checar. Tiene azúcar, es el primer ingrediente. ¿Qué quiere decir? Que lo que más tiene es azúcar. Azúcar, leche reconstituida, harina de trigo, grasa vegetal, jarabe de maíz de alta fructuosa. ¿Se fijan cómo en todos estos alimentos existe este jarabe horroroso? Ok. Granillo, sabor chocolate, otra vez sabor, no es que sea chocolate. Azúcar, cocoa, grasa vegetal, azúcar invertido, sal, yodada, canela, lecitina de soya, huevo, puré de fresa, 6%, polidextrosa, un azúcar, maltodextrina, otra azúcar, jarabe de malitol, otra azúcar, sorbitol, otra azúcar, glicerina, jugo de manzana, cocoa, canela, dextrosa, más azúcar, almidón modificado. ¿Qué impresión cuánto azúcar tiene? Ácido asórbico, enzimas, saborizante artificial y natural, mono y diglicéridos. Quiere decir que tiene grasas, obviamente. Tiene mezcla de edulcorantes y tiene rojo 40, rojo 3, amarillo 5. Esto. Colorantes, conservadores, saborizantes, grasas, muchas, hartas azúcares que vamos a encontrar dentro de estos productos que muy tranquilamente se los compramos a los niños y de eso es lo que luego se están alimentando. No. Ok. Vamos a pasar a Chocomilk. Encontré estos sobrecitos que son súper prácticos porque los podemos llevar a todos lados. Pues sí, pero vamos a ver qué tienen. Es para endulzar la leche porque luego la leche sola no les gusta. Entonces, pues les ponemos chocolate para que de esa forma ellos se la tomen, ¿no? Pero pues a veces hasta creo que es contraproducente porque lejos de ser algo que aunque yo ya no recomiendo la leche de vaca, pues lejos de ser algo que les puede beneficiar ya poniéndole esto, pues la verdad es que ya lo estamos alterando mucho. Ingredientes. Número uno es azúcar. O sea, le estamos dando la leche con azúcar a fin de cuentas. Número dos tiene cocoa, fosfato de calcio, lecitina de soya, que es un emulsificante, cloruro sódico, ácido de magnesio, saborizante a chocolate, vitamina C, saborizante de vainilla natural y artificial, fumarato ferroso, maltodextrina, que es un azúcar, sulfato de zinc, vitaminas, palmitato asórbico, un antioxidante para que no se descomponga. Pues si se dan cuenta, tiene colorantes, saborizantes, mucha azúcar y justamente lejos de hacer una leche que de alguna manera le sirva, con ponerle esto ya estamos añadiendole más azúcar a la alimentación de nuestros niños. No necesitamos estarlos atiborrando de azúcar con tal de que coman, de verdad que no. Si ustedes les dan fruta, esa es la fruta que ellos necesitan de forma natural. No necesitamos estarlos acostumbrando a comer tanta azúcar, porque al final del día, si no hay azúcar, no comen. Y esto pues no es lo que queremos a fin de cuentas. Esto, esto la verdad es que este polvito para el agua, a mí me lo daban de hecho de niña, mi mamá sí me hacía mis aguas de tang. Y bueno, yo no entiendo qué diferencia hay hoy por hoy de hacer agüitas de frutas naturales, ¿no? El agua, así de alguna manera, a ver, se me cayó, saborizada, pues la verdad es que no es tampoco maravilloso, con jugo y pulpa de fruta. Híjole, ustedes creen que aquí haya pulpa, cuando es un polvo, con vitamina C, y además no necesita azúcar, entonces seguramente ya trae azúcar. Ingredientes, maltodextrina, que es un azúcar, como les había dicho, edulcorantes artificiales, bueno, ya tiene hasta aspartame. Acuérdense que todos los edulcorantes artificiales no son limpios, no son clean, son artificiales. El único edulcorante que yo recomiendo es el Stevi, de preferencia en gotas, que es el extracto, no en polvo, porque en polvo a fin de cuentas también le ponen, inclusive, sacarosa, ¿no? Para hacerle, hacerle espeso y ni siquiera termina siendo algo libre. Entonces, vamos a ver, azulfame potásico también, goma santana, pulpa, jugo de fruta deshidratado, saborizante artificial, ácido asórbico, dióxido de titanio, ¡ay Dios! Colorante, caramelo, 4, amarillo caso, tartacina y rojo, ayura, A, C. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda con todo esto? ¿Qué onda con esto que estamos poniéndole a nuestra agüita, nosotros o inclusive también para nuestros hijos? Y pasamos, obviamente, a este tipo de bebidas, que son las chaparritas. Las chaparritas, no sé si me estén viendo bien, ya, como que se oscureció. Las chaparritas es como una especie de mezcla de un color, como les digo, así muy, muy, muy fosforino, ¿no? Que encontramos luego en las fiestas para los niños y las chaparritas es totalmente... Híjole, es que es un color totalmente artificial. Agua purificada, azúcar, ácido cítrico, saborizantes naturales y artificiales. Yo creo que esto de saborizante natural, nada más se lo ponen así como sea un extra, pero a fin de cuentas todo es artificial. Benzoato de sodio como conservador, goma arábica, colorantes artificiales, obviamente amarillo y tartacina. El amarillo normalmente se considera un alergeno, el amarillo. Tiene ciertos componentes que para las personas que son alérgicas es lo primero que les llegan a quitar. Para personas que tienen problemas de riñón, también todos estos colorantes es lo primero que se va, ¿ok? Tiene BHA y BHT, pues también son conservadores. Entonces, ojo, ojo, aguas de frutas, agua natural, no necesitamos que estén tomando esto. De verdad, créanme. Y por último, bueno, tenemos otra vez todavía dos más, la Nutella. ¿Cuántas casas no tenemos estos frascos? Y a veces hasta compramos el grande y panes con Nutella y panes con Nutella. Pues bueno, vamos a ver. La azúcar, el ingrediente número uno es el azúcar. Número dos, aceite vegetal. Cacao magro en polvo, bueno, aquí podemos decir que dentro de todo tiene cacao, leche descremada en polvo, sólidos de leche. Tiene un emulsionante que es lecitina y es saborizante idéntico al natural que es la vainillina. Entonces, sí tiene saborizantes, sí tiene mucha azúcar, ¿no? Vamos a encontrar que por una cucharada tiene de azúcar 10 gramos. Una sola cucharada, prácticamente la mitad de lo que debemos de consumir en todo el día. Yo sé que nos fascina, a mí también me gusta, créanme. Pero si le estamos poniendo a los panes de nuestros hijos todo el tiempo, y no nada más un pan, sino varios al día, le estamos dando todo, todo, bueno, prácticamente todo el azúcar del día solamente en una cucharada de Nutella. Ojo, mucho, mucho ojo con esto, ¿sale? Lo bueno, que eso se me hace bueno, dice que no tiene ni conservadores ni colorantes, pero sin embargo, si vemos que por aquí están hablando de un saborizante. Entonces, sin colorantes ni conservadores, pero sí tiene saborizante artificial, ¿ok? Y tiene mucha, 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 mucha azúcar, ¿ok? Y ya es el último. Este último es la Aladino. Esta Aladino es una crema de cacahuate que encontramos en muchas tiendas de autoservicio. Esta en México, esta es cremosa, dice que no tiene ni colesterol ni grasas trans. Ustedes acuérdense que todo lo que tiene colesterol justamente es lo de los productos de origen animal. Lo vegetal nunca va a tener colesterol, entonces se lo ponen así como para... No tiene colesterol, pero no lo va a tener, ni siquiera los aceites, pero luego les digo que nos lo ponen para que caigamos y compremos. ¿Qué es lo que yo le veo aquí? Bueno, número uno, cacahuates tostados está bien, tiene mucha azúcar. Entonces, cuando yo les recomiendo crema de cacahuate es que no tenga azúcares. Ojo, tiene mucha azúcar, tiene aceite vegetal hidrogenado. El que no queremos, ya de por sí el cacahuate tiene aceite, para qué añadirle más aceite y sobre todo el que es peor a las grasas saturadas. No lo queremos. Y por otro lado, tiene sal, contiene cacahuate, pues sí, sería lo ideal que contuviera, ¿no? Esto vamos a checar la información, por dos cucharadas tiene aproximadamente en calorías, no, bueno, no me lo van a creer, 196 calorías por dos cucharadas solamente. ¿Sí se veía bien? Bueno, espero que sí se esté viendo bien también ahorita. ¿Ok? Entonces, por dos cucharadas prácticamente son 200 calorías, tiene 8 gramos de proteína, ¿ok? Y por otro lado, que está bastante bien, es un equivalente de proteína, pero de azúcares tiene 3, no está tan grave. Y de grasas, de grasas tiene 16 gramos, es bastante, son 3 equivalentes de grasa. Entonces, bueno, ¿qué recomiendo yo a partir de todo esto? Porque luego van a decir, sí, padrísimo, ¿y luego qué les damos? He estado hablando mucho con ustedes esta semana sobre todos los alimentos ideales que les debemos de estar dando. Mañana vamos a hacer el programa en la cocina. Y les voy a estar enseñando muchos de los que sí les recomiendo, inclusive vamos a hacer una receta. Por ejemplo, en lugar de jugos, como estos, o jugos artificiales, yo les sugiero mandarles agüita, darles un nutrijugo en la mañana, o aguas de frutas en la comida, endulzadas con muy poca azúcar o con stevia. Número 2, cereales, les he recomendado darles granola, hacer una granola leche en casa en mi canal de YouTube, Anutricional. Ahí van a encontrar muchas recetitas, inclusive una de granola clean, que a mis hijos les fascina. Así es que eso les podemos estar dando como cereal. O quinoa inflada, ya la encuentran tal cual, no la tienen que preparar esta quinoa y es también como cereal, se las pueden dar con leche. Evitar todo este tipo de productos, podemos hacer en la casa igualmente galletas súper naturales, limpias, sin toda esta cantidad de azúcares colorantes, saborizantes, que los niños sí pueden consumir. Sí, la stevia lo pueden consumir los niños porque es natural, pero de preferencia en gotas. Ojo, la esquipi también, la crema de cacahuata esquipi también es completamente artificial. Mucho ojo, ¿ok? Evitar esto y esto, no, por favor, empiecen a que sus hijos ya no consuman chocolatito en la leche. Poquito a poco, créanme que se van a ir adaptando. Nosotros les creamos este hábito. Ellos por sí solos no fueron a comprar el chocolate y se lo pusieron a la leche. Entonces, mucho ojo. Si no vieron algo, pueden ver por repetición el video para que de esa manera chequen todo. Y mi canal de YouTube es Anutricional TV, o me encuentran igual como nutrióloga Mariana García Sarkis. ¿Ok? Entonces, eviten esto. Aguas de limón, de naranja, de papaya, de melón, de... Vaya, hay de miles de aguas que podemos hacer, que son naturales, que nos van a dar protección y estamos evitando darles todo, todo esto. El calcetoso es lo mismo, Bere. Chequen la información, de verdad, vuélvanse detectives de las tablas, de los ingredientes. Y si ustedes ven que tiene una larga lista de más de 20 ingredientes o más de 10, probablemente es un alimento, producto alimenticio que no es click. Entonces, espero que les haya gustado. Si fue así, compartan, regálenme sus comentarios. Acuérdense que todo esto lo vamos a estar viendo también por repetición. Lo pueden estar checando o en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Una vez más se los dejo. Mañana vamos a estar en la cocina, vamos a hacer cosas ricas para los niños. No se lo pierdan, toda esta semana ha sido para los niños. Se lo merecen. Se merecen así como todo nuestro cariño, protección y amor. Se merecen una buena alimentación y que estén bien, bien nutridos. Les mando muchos besos, muchas gracias. El clay tampoco, tampoco es clean. Nada de eso. Nada de sobrecitos con bebidas y que vienen así. Nada, háganlo a un lado. Mejor, agüita sola. Esto sí es algo natural y esto sí es algo que les puede servir muchísimo para todos ustedes y sus hijos. Besos, nos vemos mañana. Saludos, gracias. Bye.